Buenos días, somos Dennis y Anabella Starnes. Estamos aquí desde hace casi una hora. Íbamos para arriba, para la tierra donde nos han citado de la Procuraduría con los 16 agrimensores que vienen y los investigadores. Y aquí, si usted puede ver, le voy a dar vuelta a la cámara. Ay, Dios mío, no se puede. De todas maneras, Domínguez abrió la puerta de mi carro y otro hombre me puso una escopeta en la cara queriéndome robar los celulares. And they broke my car door trying to get in. They beat the top of the car. Le dieron duro al auto arriba. Está todo abollado. Le quebraron la manecilla al auto. Aquí nos tienen bloqueados, bloqueados. And we're here because there's a mandate for us to be here. But there's no police to help. Es un mandato que tenemos de estar aquí. Nos dieron un citatorio. The mafia is taking over. La mafia está adueñándose aquí de todo. Se llama crimen organizado porque están muy bien organizados. Es peligroso. Es peligroso. Necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda, por favor. Son 11 hombres armados los que hay. Son 11 hombres armados los que hay. Son 11 hombres armados los que hay.